Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Ese es calor fiante, tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primurosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Sé abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!